Hola niños y padres de familia, varios de ustedes tuvieron inconvenientes para poder instalar correctamente la semana pasada la plataforma preescolar 2, así que esta semana volveré a dar un repaso de cómo instalar correctamente la plataforma. Tengamos en cuenta que dependiendo de qué navegador ustedes estén utilizando y qué antivirus ustedes tengan en su computadora, esto podría cambiar, pero ya cada uno de ustedes buscará alternativas. Hasta el momento el único problema que no podemos solucionar es para aquellos estudiantes que cuentan con sistema operativo macOS, ya que esta plataforma sólo existe para sistemas operativos Windows. Comencemos entonces, nos vamos a dirigir al link que está junto a este video y vamos a encontrar la siguiente página, debemos de presionar en el botón verde que nos indica descargar. Recuerden que la velocidad de descarga va a depender de la velocidad de su servicio de internet. En la parte superior aparece una línea, esta debe de llenarse de color verde al finalizar la descarga. Si se dan cuenta, me está solicitando a un lado crear una cuenta, pero yo no estoy creando ninguna, se puede descargar sin necesidad de tener una cuenta. ¡Listo! Al descargarse nos va a aparecer aquí abajo. Ahora nos toca dirigirnos al segundo enlace. En el segundo enlace nos llevará a la página oficial de WinRAR, es un programa para descomprimir archivos. Debemos presionar en ese ícono y descargarlo automáticamente. Al finalizar la descarga debemos de ingresar a ella y nos va a solicitar que lo instalemos correctamente. ¡Y listo! Ya está instalado. Ahora cerramos esta carpeta. Nos podemos dirigir ahora a la descarga anterior. Vamos a presionar clic derecho, extraer ficheros. Y listo. Presionamos aceptar y se nos va a generar una carpeta con el mismo nombre. Dentro de esta carpeta se encontrará otra carpeta y dentro de esa carpeta se encontrarán los archivos que estaremos utilizando para la plataforma. Recuerden, este procedimiento lo hacen solo las personas que tuvieron problemas con la instalación anterior. Si tú ya lo lograste instalar, vuelve a mandar la misma fotografía del ícono del programa para comprobar que tú ya tienes el programa instalado. Para las personas que tienen un sistema operativo diferente como macOS, hasta el momento no existe una solución. Así que si es posible utilizar un sistema operativo Windows se los agradecería mucho. De lo contrario, por favor continúen en contacto conmigo. Gracias, eso ha sido todo. ¡Gracias! ¡Gracias!